Hola Crass sean bienvenidos a un nuevo video informativo para el canal como es de costumbre trayendo novedades y hoy yo siempre que me levanto busco información y cosas nuevas que vayan llegando en el canal o en el juego y me he encontrado con una sorpresa que se puede invitar a un viejo amigo si si no lo sabias pues Crass aquí te vengo a presentar la opción te vas a amigos y como ves aquí en la parte dice invita a un viejo amigo el primer premio es la caja de la caja diabo ya 2021 y te van a ir dando estas cajas de amistad que la verdad no se que traen así que aquí te voy a enseñar el trucazo para poder completar estas épicas misiones o acercarte a ellas así que lo primero que debes de saber es que debes de tener una cuenta que no la hayas utilizado mínimo una semana para poder ingresar tu ID y entrar a gente ahí entrar a obtener las recompensas aquí me voy a ir para mis otras regiones y ya volvemos ok chicos como les decía este es una cuenta que yo no utilizo esta es una cuenta de invitados para que vean que la yo no lo utilizo por nunca o sea siempre la utilizo solo para invitar a un viejo amigo y ir obteniendo las recompensas ya que así vamos a poder generar miren vámonos aquí y siempre tienen que aparecer en invitar a un viejo amigo esta opción si ves introduce la ID del amigo invitado o sea que voy a poner mi épica ID es que esa y le damos confirmar vemos si esa es nuestra ID y le damos añadir como ven listo así de facilito vas a empezar a obtener todas las recompensas muy fáciles vamos a descubrir que trae esa caja ya que tengo varias cuentas y no me voy a hacer el mismo procedimiento así que le voy a presentar esas cajas traen 20 tickets de diamantes y no me voy a hacer el mismo procedimiento así que le voy a presentar 20 de diamantes 20 de armas 20 de incubadora 20 de oro y tiene la tabla y muchas cosas más del diabo ya así que vamos a abrirlas a ver que ok camote como siempre eso y solo me dio el paracaídas que es algo interesante que me haya dado y aquí tengo también estas cajas que nunca volví a abrir y me dio camote también así que voy a presentarles al final a ver que pasa ok chicos ya me encuentro aquí en la cuenta y no puede completar todas por problemas técnicos pero ese es el trucazo vamos a ver cuantas easy apenas el que pueda pues ingrese mi ID que ahí está en el video y vemos ayúdeme ayúdeme a completar vamos a ver que pasa vamos a ver si me van a dar camote que yo creo que eso es lo más seguro que que haya que me den camotillo me apenas me dieron 8 cajitas y camote camote como les dije así que chicos ese es el trucazo para que vayan y puedan intercambiar las recompensas que les dije o una sola y pueden coger la caja de voy a que estén dando totalmente gratuita así que nos estaremos viendo ahorita con más códigos y nueva información de los preestrenos del día de hoy así que hasta la próxima bye bye peludo nos vemos en el próximo video